Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día, el día de hoy les traigo un nuevo video y es que en esta ocasión tenemos la simulación del clásico entre River y San Lorenzo, el equipo del Gallardo, del Gallardo, ja, bueno, el equipo de Gallardo contra el equipo de San Lorenzo porque no sé quién es el técnico, ya saben las reglas, son dos sobres por tiempo, cualquier figurita es gol, si ven que este sobre está abierto es porque voy a hacer un short después y no quiero desperdiciar un sobre, no hay dinero, y están caros, están caros. Así que vamos allá, tenemos al goleador, a ver, Franco Di Santu de San Lorenzo, no sé si cuenta, solo cuentan las bases, Federico Bravo, Marco Ruben, Orozco y el escudo de Bucca Juniors, solo cuentan las cartas base porque siento que si no va a haber discusión y no quiero. Bueno, este paquete ya lo rompo, tocaron seis, bien, y esto es un diamante Fausto Vera, tenemos a Tiago Almada, Sergio Barreto, Gastón Ávila, Weikant y Cardoso, Dios, ni así me sale una de Racing, vamos con esto. Alright, tenemos de Boca un diamante, que es Almendra, brilla tanto que no se enfoca, Tomás Martínez, Brochero, Delgadillo y Tomás Ortega, Dios. Como me distraje, me puse a revisar si no había salido una de San Lorenzo River y no me di cuenta, ah, rompí este sobre, pero no, no salió ninguna, van 0 a 0 al cabo de los, bueno, casi todo el partido. Último sobre, acá tenemos una, ah, salieron, bueno, vamos a dejar la especial para el final. Tenemos a Guido Maneiro, Mainero, Dios, disculpen, Navarro de Talleres, Jansón de Vélez Pérez de Lanús y... No me digas que me salió el mismo, ah, Dios, Franco, dos Franco y dos Santos, capaz gana San Lorenzo 2 a 0. El resultado real sería 0 a 0, pero quedan ustedes contar estas dos o no, ¿por qué no me tocan de Racing? Bueno gente, espero que les haya gustado, si es así denle al comentario, compartan y suscríbanse para más videos así, nos vemos en la próxima, adiós.